Y yo te diría, ahorita nada, no puede hacer nada Pepe, porque se atraviesa la Semana Santa y la gente que está de vacaciones, que va a ser la gran mayoría de los mexicanos, no va a estar prestando atención en temas políticos, entonces hay que dejar pasar la Semana Santa y ya en abril, ahora sí, yo creo que tienen que echar toda la carne al asador. Un saludo para los pregoneros, un saludo a los pregoneros. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros, el día de hoy, sábado, porque la noticia no descansa, 23 de marzo, vamos con información Pregoneros, porque así llora Leo Zuckerman, mis estimados amigas y amigos, porque Xochitl Galvez no levanta luego de la encuesta del Reforma que tanto estaba esperando la misma Xochitl, le dieron pues una cachetada con un guante blanco, mis estimados pregoneros, y la han hecho derrumbarse esta semana, pidiendo más dinero a los partidos políticos y también pidiendo aportación de los ciudadanos que la apoyan, que firmaron por ella en el proceso interno del PRIAN para que ella fuera la candidata. Lo que hay que ver, lo que hay que escuchar con esta candidata del PRIAN. Por eso está desesperado también ya Leo Zuckerman, que así lo dice, tiene que meterle toda la carne al asador Xochitl Galvez, tiene que hacer algo pues completamente pues diferente para poder llegar al electorado, y pues ¿qué creen? Pues se nos cruza Semana Santa, dice Leo Zuckerman, y llora por esta situación, porque los mexicanos no van a estar pendientes de la política en estos días de vacaciones. Vamos a escuchar. Buenas noches, este arroz ya se coció, como pretende decirnos el querido Ricardo. Pues muy buenas noches Pepe, primero corregir, si me permites, yo a diferencia del senador Monreal, no trabajo en ninguna campaña, yo tengo mis preferencias personales desde luego, pero ante todo, como lo ha hecho en este espacio tuyo, Pepe, por más de 21 años, lo mío es el análisis objetivo, y pues hay que decir que, pues sí, se ve muy sólido Claudia Sheinbaum. Desde luego, en el modelo Polos Poles de Oráculus, ya integramos la encuesta de reforma del día de hoy, y nos sale que al día de hoy, Claudia Sheinbaum tendría el 60% de las intenciones de voto, Xochitl Galvez el 34%, es decir, una diferencia de 26 puntos, de 26 puntos porcentuales. Ahora, sí quiero decir dos cosas, primero, se habla mucho de la encuesta de reforma de hoy, que es la primera encuesta que sale ya cuando hay campañas, ¿no? Las campañas empezaron formalmente el primero de marzo, sin embargo, esta encuesta se levantó entre el 6 y el 12 de marzo, o sea, todavía la gente no tenía mucha, digamos, no tenía mucha información sobre qué estaban proponiendo las campañas, y la otra cosa es que el 47% de los mexicanos a los que les tocaron en su casa, en su hogar para hacer la encuesta, la rechazaron, es una tasa muy alta de rechazo, y también hay casi un 42% que dice que todavía no ha tomado una decisión. Pero mira, haciendo objetivos, no siendo políticos como en el caso de Monreal, yo te diría que a mí me destaca que las campañas creo que han sido muy aburridas hasta ahorita, en los 19 primeros días, no ha habido ningún gran acierto, ni una terrible equivocación que pueda mover la aguja en las encuestas, y esto es lo que creo que beneficia de manera importante a la candidata del oficialismo, a Claudia Sheinbaum. Para ella tiene todo el sentido del mundo seguir así a la defensiva, un poco como el sistema del catenacho en el fútbol, que es echarse para atrás y mantener la ventaja. Eso es lo que está haciendo Claudia, Claudia no está arriesgando para nada, no va a eventos que puede tener algún tipo de imagen adversa, porque el potencial público está en contra de la cuarta transformación. En fin, ella no está arriesgando nada y lo está haciendo con mucha disciplina, y creo que para ella tiene todo el sentido del mundo morirnos que sean soporíferas las campañas, para que lleguemos al 2 de junio a la votación con estas preferencias. Aquí el problema es para Xochitl, Pepe. ¿Qué puede hacer para meter un gol frente, o varios goles más bien, frente a este sistema de catenacho, frente a este sistema de cerrazón, que es que se me han metido atrás en el campo? ¿Cómo alcanzar a una candidata que lleva 26 puntos de ventaja? Y yo te diría, ahorita nada, no puede hacer nada, Pepe, porque se atraviesa la Semana Santa, y la gente que está de vacaciones, que va a ser la gran mayoría de los mexicanos, no va a estar prestando atención en temas políticos. Entonces, hay que dejar pasar la Semana Santa, y ya en abril, ahora sí, yo creo que tiene que echar toda la carne al asador, ya se le está terminando el tiempo a la candidata opositora, creo que el 7 de abril viene un hito muy importante en la campaña, que es el primer debate presidencial, y ahí sí Xochitl, ya Pepe, ahora sí, ya tiene que echar el resto, echar todo, si Claudia va a echarle el catenacho, se va a dedicar a administrar su ventaja defensivamente, pues ella va a tener que meter a todos sus delanteros, y a presionar, y efectivamente, como dijo Monreal, pues atacar con campañas negativas, para tratar de llamar la atención de un electorado, que todavía parte, gran parte de él está indeciso, Pepe. Entonces, yo tendría, para concluir, que aquí el tema de la aburrición de los oporíferos de las campañas, beneficia a Claudia Sheinbaum, y la que tiene el gran reto de hacer algo espectacular, algo realmente impresionante, es Xochitl Gálvez, y bueno, pues a ver si su campaña, están pensando en eso, Pepe. Muchas gracias, Leo, como siempre, bienvenido. Gracias, Pepe, buenas noches. Tómala, ahí lo tienen mis estimados amigas y amigos pregoneros, este es el llanto de los piranistas, este es el llanto de todos estos periodistas, o pseudo periodistas, que, pues sí, luego, pues, quieren hacerse al pasar por imparciales, pero ahí está la preferencia, que han tenido siempre por el PRIAN, por el neoliberalismo, y ahora por la candidata Xochitl Gálvez, que si bien muchos no estuvieron de acuerdo, preferían tal vez a Enrique de la Madrid, o a Santiago Cril Miranda, o a otros más, pues ahí está, es su candidata, ya no les queda de otra más que seguir, tratar de inflar este globo, que, pues, solito, solito, desinfló cuando empezó en su contienda interna, y luego en su pre-campaña. No ha levantado, mis estimados amigas y amigos pregoneros, por más que presumen encuestas, Patito, como Massive Collar, y también México Elige, que trabajan con Xochitl Gálvez, eso es lo que presume, mis estimados pregoneros, ya van a decir que ahora, que hasta el Reforma, que ya es Chairo, tal vez, y que ya el presidente los indultó, y demás, y que ahora sí, pues el Reforma dice la verdad. Pues no, pues para que vean, que hasta estos medios opositores, como lo dijo Carlos Alarraki, durante esta semana, hasta estos medios, estos revistas, estos periódicos, pues que publiquen ese tipo de encuestas, que no favorecen a la candidata del PRIAN, pues esto los ha hecho enfurecer, como nunca, como nunca antes, como nunca lo habíamos visto, y este es el caso, de Leo Zuckerman, que sigue diciendo, que muy disciplinada, la doctora Claudia Sheinbaum, no necesita de más, que seguir manteniendo su ventaja, no metiéndose en polémicas, con Xochitl Gálvez, que ella sí necesita hacer algo, ya porque se le está acabando, se le está acabando esta campaña, mis estimados peroneros, ya casi un mes, y no levanta Xochitl Gálvez, lo que tanto decía, en sus programas, Leo Zuckerman, de que cuando ya tuviera spots, Xochitl Gálvez, que ya se dé a conocer, ya esté recorriendo el país, esto iba a hacer, que subiera puntos porcentuales, pues resultó, todo lo contrario, mis estimados amigas, y amigos pregóneros, pues bueno, así el llanto de los peronistas, de estos conservadores de siempre, nos vemos hasta la próxima, pregoneros, si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like, y compartan, compartan la información, nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando, un excelente, excelente sábado, excelente fin de semana, recuerden que la noticia está ahí, y depende de todos nosotros, el pregonarla.